El Evangelio de San Mateo, capítulo el 10, versículo el 16 al 23. La frase del día, seamos sencillos como palomas. Señor Jesús, hoy en su santo Evangelio nos dice que el hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán y serán odiados por todo a causa de mi nombre. Pero el que persevera hasta el final, se salvará. Esto pasa mucho, queridos hermanos, ahorita, en este tiempo actual en toda la familia. Los hermanos entrenarán al hermano a la muerte y el padre se rebelará a los hijos contra sus padres. A veces los hijos se les rebelan al padre, piensan que porque tienen cualquier cosita se le pueden rebelar a ese padre. Los hijos no pueden, tienen que ser humildes porque el padre, el padre, los padres le dieron la vida. Los padres fueron los que lo cuidaron desde que eran pequeños, desde que tenían esa pequeña memoria de que no tenían conciencia. La madre lo llevó en su vientre nueve meses para que cuando naciera fuera esa persona, ese niño de bien. Por eso también, no sean ustedes los que hablarán, sino al Espíritu Santo, dice el Señor, de su padre. En el discurso misionero, Jesús anuncia a los suyos que tendrán dificultades y persecuciones. Las comparaciones están tomadas ahora de la vida de los animales. Lobos y ovejas, serpientes y palomas, conscientes de que serán perseguidos, les recomienda estas dos cualidades. La sagacidad de las serpientes, para saber discernir la presencia de los lobos y no provocar inútilmente a los opositores. También, esa sencillez de la paloma, sin doblez ni complicaciones, seguro de que a pesar de todas las preocupaciones, los llevarán ante los tribunales y los odiarán y hasta los matarán. Jesús los invitó a confiar en la ayuda de Dios. El Espíritu Santo estará a su lado y les dará su luz y su fuerza. El Espíritu Santo sale de su tierra, queridos hermanos. Hoy, el Señor nos invita a que tengamos una sencillez, seamos sencillos como la paloma, que no seamos esas personas tan avariciosas, que no seamos esas personas que siempre buscan tratar de pisar a los demás, que siempre buscan derribar a los más pobres. Tengamos un poquito de compasión por nuestro prójimo, que Él, al igual que nosotros, tiene los mismos sentimientos. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por el apoyo que nos han brindado en nuestro canal Dialogando con Dios. Les quiero seguir también invitando a que se puedan suscribir, lo puedan compartir con todas las personas que sea posible, para que a más personas les llegue nuestra palabra evangelizadora, para que podamos seguir evangelizando con más ganas este santo evangelio, para que podamos ser personas que puedan evangelizar muy bien a todos los lugares donde salgamos, para que ustedes también, por supuesto, puedan evangelizar esta palabra y compartirla con todos. que mi Dios y la Santísima Virgen María me los bendiga y me los proteja siempre.